Muy buenas noches, tiempo para el deporte, como siempre aquí en Telemiño, todos los lunes, 90 minutos de programa para analizar todo lo que genera nuestro deporte. Después de un fin de semana en el que hemos tenido auténticos partidazos en tercera división, recuerden, el líder de la categoría es uno de los nuestros, es el Ourense Club de Fútbol, ganaba esta semana a domicilio al Sirva. Además, victoria también de la Unión Deportiva Ourense en un partidazo ante un clásico de fútbol gallego como el Compostera. La tercera división tendrá, por supuesto, un bloque protagonista en nuestro programa, hablaremos también de la Primera Galicia, de la preferente, de todo lo que genera nuestro fútbol. Y de un cop que sigue siendo protagonista, tres partidos y tres victorias, el equipo unesano es colíder de la Liga Leporo, este domingo partidazo en el Paco Paz contra otro de los gallitos de la Liga, contra el Palencia, Óscar Alvarado, fue el MVP de la jornada de la Leporo y será uno de nuestros invitados en el programa de hoy. Hablaremos, como siempre, también de los contenidos de suplemento Más Deporte, con una prueba este fin de semana, el Trail Rivera Sacra, que fue todo un espectáculo. 500 participantes es el tope máximo permitido de participantes y lo cumplieron de sobra los organizadores. Hablaremos de todo ello ahora mismo en un programa que comienza y que tiene, como siempre, 90 minutos en directo. Son las nueve en punto de la noche, estamos en directo aquí en Teleminio, un programa que comienza con el suplemento que da nombre a nuestro programa, con Más Deporte, suplemento que como cada martes incluye el diario La Ración. Decía en titulares que este fin de semana ha habido una prueba destacada en el calendario, se trae el Rivera Sacra, pero además muchos más contenidos que incluye el suplemento de mañana, Más Deporte, que coordina como siempre. Bretoña Alfaro, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal Jorge? Cada fin de semana hay actividades, este fin de semana tenemos algunas sobresalientes, pero sobre todo mañana incluís todo el de Fortuna en Sala. Este fin de semana ha habido menos pruebas, pero de muchísimo más postín y como no, pues esta noche tenemos aquí invitados que van a atestiguarlo. Yo creo que si abrimos el plan y vemos un poquito como tenemos hoy aquí nuestro, nuestro, ese poder un poquito, ese Trail Rivera Sacra, vamos a hablar también, y yo creo que vamos a empezar cronológicamente, hablando de Esgrima, porque antes del fin de semana tenemos una cita organizada por Más Deporte, por nuestro suplemento, y Rosario, buenas noches. Muy buenas noches. Y si te llamo a punto a todo, la esgrima era de los deportes que te faltaba, creo, ¿no? Sí, no habíamos ido nunca, la verdad. ¿Y? Me ha gustado. ¿Te gusta mucho? Me he sentido dar tañado. Me das mucho miedo con eso. Qué va, qué va, esto es inofensivo, pero mira, le podemos decir a los espectadores lo que hacen. Sí, sé qué haces. Explica un poquito qué es eso, cuéntame. Bueno, pues esto es para practicar más bien los niños, y con el pitido saben dónde tienen que golpear y dónde tienen que tocar. Nosotros cada lunes tenemos aquí ese objetivo de potenciar todo el deporte en el sano, de explicarle a la gente que hay muchísimo más deporte del que nos imaginamos, y por qué no, proponer deportes, que a lo mejor nos suenan un poquito menos, y que los que están en casa y quieran participar, ellos, o sus canijos, ¿verdad, Rosario? Tenga la posibilidad, te has traído un invitado que nos va a explicar. Sí, nos hemos traído a Juan, y la verdad que la actividad, que pensábamos que iba a tener poquita gente, estuvimos llenos, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Qué nos sorprendió? Sí, casi 30 personas que se acercaron ahí a Espacio Joven, en la Casa de la Juventud, y fue una actividad muy amena. Le llamamos la experiencia de ser un esgrimista por un día, y cada grupo de personas pasa por una experiencia. Hicimos seis experiencias, una en donde iban a potenciar lo que eran sus reflejos, otra donde la concentración, otros los movimientos básicos de esgrima, y por último pasaban a la parte técnica, que hacíamos un asalto, se vestían como estoy yo vestido hoy, se conectaban y hacíamos un asalto, e interactuaban con los maestros y con los alumnos un poquito más aventajados que tenemos en el club. Es decir, que era una introducción totalmente realista a lo que es la esgrima. Sí, sí, sí. De competición, prácticamente. Para que desconectaran, para que sintieran realmente lo que se siente llevar el traje, y luego tener la careta puesta, y luego probar las armas, que es lo que hacemos en el club. Yo sé que nos vas a hacer después una demostración, pero voy a presentar al resto de invitados que tenemos hoy. Sara, buenas noches. Buenas. Y dijiste, yo voy a probar otro tipo de deportes, estos de los más exigentes que hay, que es el atletismo, pero... Y de los que más me gustan, como bien sabes. ¿A dónde te fuiste? Cuéntanos un poquito. Pues me fui a Luintra, al Rail Riviera Sacra, y bueno, a pesar de la lluvia que siempre me toca, yo no sé qué pasa en Luintra, siempre me llevo el chaparrón, pero bueno, muy emocionante, como siempre. Ya te conocen por allí, te saludan por la calle cuando llegas con los compañeros del terremillo. Sí, la chaparrones, me llamo. Y te has traído también un invitado, Diego, buenas noches. Tú eres ya cara conocida aquí de este programa. Enhorabuena, un año más, porque sé que esa prueba que organizáis cuesta, porque hoy me decías cuando hablaba contigo por la mañana, estoy agotado, estoy... que no doy más como organizador, porque cuesta mucho sacar adelante una cita con un salón. Sí, sí que es verdad, pero bueno, gracias a vosotros y a todos los colaboradores y proveedores que tenemos, la prueba se puede hacer realidad y bueno, creo que este año fue un éxito, un colofón increíble, dado que a los 52 días de abril y inscripciones ya cerramos, y eso aporta una confianza que demuestran los corredores hacia nosotros. Aquí fue Sara, descubrió este fin de semana, el año anterior fue ya Rosario, aquí Toño, no nos tienen que explicar qué es el track de Riviera Sacra, verdad, porque es una cita espectacular. Hoy en las páginas de la región hemos visto un poquito, tenemos una página de la galería de fotos, cuando una prueba en tan solo cuatro ediciones consigue arrastrar a tanta gente y de tanto nivel, yo creo que poco hay que decir, desde luego. Yo creo que tenemos por ahí, Sara, perdón, nos has traído como siempre el reportaje, pero antes de ello, cuéntame un poquito, ¿con qué te quedas o qué es lo que más te llamó la atención? Pues lo que me llamó la atención fue que a pesar, ya te digo, de las condiciones, que parecía que iba a ser bastante malo, se vivió bastante bien, a los corredores se le veía muy motivados, ilusionados, a una chica que ganó la corta dijo que le benefició y todo. Ayer que va, dice, llueva a Cantor, que le gusta ese tipo de modalidades, da igual que llueva, frío, lo sufre un poco más, pero a veces incluso a algunos le va ese sacrificio extra, ¿no? Sí, es más, te puedo decir que se batió el récord en la larga de tiempo, o sea, vino un corredor, Iñaki, y bajó 26 minutos el tiempo del año pasado, a pesar de que con las inclemencias meteorológicas era la prueba mucho más técnica, más difícil, y venía motivado y con un poder extra, y bajó el tiempo de Fernando Arca en 26 minutos. Qué ojo de quién estamos hablando, no estamos hablando de un cualquiera, precisamente. Bueno, pues antes de llegar a hablar con Diego y de esa demostración de esgrima, hablar un poquito más de esa actividad, yo creo que es el momento para que empecemos por ese reportaje que nos trae Sara, y ver un poquito más, desde dentro, qué era ese trail Ribera Sacra. Este trail Ribera Sacra se ha vivido con muchísima emoción a pesar del tiempo. Espero que lo disfrutéis. ¡Vamos a verlo! Bueno, las condiciones climatológicas, como veis, pues son un poquillo complicadas. Hemos tenido bastantes abandonos, cerca de 100 personas no han salido, y han abandonado sobre 60 personas, de momento, de la distancia larga. Y bueno, una situación de día difícil por la lluvia y el barro, y nada, bueno, pero bueno, de todas maneras los corredores nos trasladan que están contentos con el circuito, y es lo importante, creo, que para nosotros. Ha habido ya alguna lesión, ¿verdad?, al parecer. Hemos tenido que atender a un chico que se ha tenido una caída y ha salgado el hombro, y aún una torcedura de tobillo. De momento ha sido todo. Cuéntanos un poco qué estás haciendo. Hola, buen día. Aquí apoyando este trail Ribera Sacra, puesto que ahora, como ya no quedan afiadores que vayan por los camiños, por lo menos que veña esta gente a percorrer los camiños de Antano. O este año, el tiempo... Hay que hablar muy poquillo de lo tiempo, que en realidad, pero esto no teñe medo a nada, ni en él ni en él, obviamente. Pero desluce un poquillo todo que incluso está perigoso que o monte, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido. Enhorabuena, primer lugar. Vale, muchas gracias. Nada, carrera muy dura, 24 kilómetros, 1.400 positivos, por lo que bastante es nivel positivo. Mucho barro la primera mitad de la carrera, sí que es verdad que luego la segunda era más caminos y se podía correr más a gusto. Pero bueno, los primeros kilómetros, por el suelo todo el rato. Y nada, luego pues a correr lo que se podía y sufrir en las cuestas, para arriba. ¿Te esperabas el primer lugar? ¿O venías muy preparado? No, a ver, sabía que estaba fuerte, estaba flexiona en verano, llevaba dos meses entrenando muy bien y sabía que lo podía hacer bien. Pero ganar siempre es difícil, siempre hay gente buena y... Y bueno, pues nada, ha salido así y muy contento. Las felicidades que nos puedes contar del trail, ¿ha sido complicado? Sí, sí, el trail es complicado, es técnico. Hoy se ha muchísimo barro, como puedes ver. Es una pasada, ¿verdad? Que he recomendado para todo el mundo que quiera vivir una experiencia inolvidable. Es verdad que muy bien, muy bien. Chapo a organización, es un nivelazo ese, la verdad. La chuvia no condiciona, incluso a veces mellora los resultados, los tiempos. ¿Qué pasa? Que había moito barro, estaba bastante resbaradizo. Bueno, en ese caso sí que dificultó, pero bueno, la temperatura estuvo fantástica, ¿verdad? La vista estaba preparada, sabía que había, miña cuarta participación aquí. Entonces nada, empecé de menos a más, sabía que o tramo final podía correr. Es difícil, o sea, muy contento. Nunca había venido a este trail y buf, y se hizo durísimo, porque claro, con todo lo que llovió había muchísimo barro y las bajadas patinabas todo el rato. Tenías que tirar con el culo, bajando era durísimo, porque no... Y luego incluso subiendo, te fallaba el pie y también perdías mucho ahí. Entonces llegó un momento que había que jugarse con calma, porque si no te podías sensionar fácilmente. Por eso están saliendo también la gente allí. Me convenaba que un chico, comparado con los tiempos en seco, esto no tiene nada que ver. Y nada, la carrera preciosa, es brutal, hay unas vistas arriba increíbles. Y nada, la carrera es preciosa, porque es, sabéis cómo me gusta, muy bruta, muy meterte así por caminitos cerrados, mucho canal, así... Una pasada, me encantó. Bueno, a pesar del tiempo, a los corredores les ha gustado mucho este trail. Sí, es un trail que gusta mucho entre los corredores gallegos y nacionales y extranjeros. Este año tenemos un chileno entre los inscritos. Y bueno, a pesar de las inclemencias meteorológicas, esperemos que estén disfrutando todos de la prueba. Bueno, cuenta, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Ya duvido por el agua, mucho barro, tipo tobogán, todo el rato, cargaba muchísimo y... De qué, como fue, demás. ¿Han llegado antes de los primeros? O sea, es todo un logro, ¿no? Está bien, está bien, sí. Está bien. ¿Es la primera vez que vienes a este trail? La segunda, la segunda. Viene el año pasado, hice la corta también, yo también. La larga ni loco, vaya. Si te digo la verdad, esta es la tercera edición, la mejor de las tres. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es un trail técnico y, además, se siente el clima gallego. Lluvia, niebla, barro... Esta es la esencia. Se da como más energía que llueva y todo, ¿a que sí? Es como más reto. Sin lugar a dudas, claro que sí. Esta es Galicia, esa sí. Claro que sí. ¿Te esperabas llegar tan pronto? Porque al final has llegado entre los primeros. No, no, para nada, para nada. Aparte vengo con las plantas de los pies muy tocadas y no me esperaba este resultado, la verdad es que no. La verdad es que no, pero bueno, esto me gusta, me gusta este tipo de trail. Vim un bocadinho en la expectativa de conocer el percurso y experimentar también una cosa diferente. Y, la verdad, es que acabó por ser una agradable sorpresa. Es duro, es difícil, pero nos hace parte y es esto que nos motiva a vivir a correr. ¿Has batido un récord aquí? Esto para mí es secundario. Fui haciendo la prueba sin mirar mucho para el reloj, mirar siempre para la distancia, intentando gerir el esfuerzo, mirando para las sensaciones que el cuerpo tenía y intentando llegar al fin. Y dirás, Alina, es duro este. Bastante duro, muchísimas gracias, bastante, bastante duro, pero bueno, se disfruta. ¿Te lo esperabas? No. No, para nada, para nada. Viña que la idea de quedar, si tuviera la posibilidad, estas primeras cinco ya iba para casa contentísima, vamos, más que feliz. Pero tuve la suerte que llueve, y gustame. ¿Te gusta porque lo vives, no? O más. O más bajar, o más bajar, o más bajar, cuando he mullado, me gustame mucho. ¿Hubo corredores que decían que se les complicaba al bajar, al llover? A mí, para mí, fue el truco que me ayudó a ganar. A mí, después de llorar, sol y buen tiempo, estaba todo seco, posiblemente no. ¿Cómo has vivido este último chaparrón? Porque ha venido fuerte. Ven, ven, ¿sabes por qué? Porque a mí gustame un monte, gustame, gustame, sí. Ven, 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 contenta. Muy chulo, sin lugar a dudas del reportaje que nos traía Sara, imágenes espectaculares de Trener, el Rey y el Sacra, a todos los participantes, ganadores. Enhorabuena, Sara, por el reportaje. Yo ahora te pregunto a ti, Diego, cuando uno ve esto, ve esa organización, ve lo que dicen los atletas, que son los jueces de verdad del track. ¿Y ahora qué? ¿Qué te queda para mejorar todo esto? Bueno, nosotros intentamos mejorar cada año y creo que es bueno que no nos estanquemos. Y es menos renovándonos, innovando. Eso no implica que los corredores quieran seguir viniendo y cabe reseñar que sin los voluntarios esto no se hace. No sería posible hacerlo, ¿vale? O sea, un voluntario que está allí todo el día, ya visteis en el vídeo que el tiempo no acompañó, y que se está viviendo y desviviendo para que un corredor pueda seguir avanzando, que le da agua, que le ayuda a lo que se necesite. Eso no hay manera de pagarlo, es increíble. Sí, no hay nada. Aquí siempre decimos, Toño, lo de que si las fuerzas están consolidadas o no, si se puede garantizar la próxima edición. Yo veo el cartel y, claro, no le dan ni que preguntar. Sí, tal cual, bueno, la fecha ya está, o sea, que creo que el 11 de octubre es nuestra fecha, así que os invito a todos a que estéis pendientes el 1 de mayo, que se abrirán inscripciones, porque sabes que se agotan en 52 días, entonces, pues oye. Este año seguro que más, que se agotan antes. Yo tengo aquí dos valientes, ellas son las que van a juntarse. Pues ya sabéis. Yo tengo que decir que miman muchísimo a los corredores porque tienen un avitullamiento que eso es espectacular. Yo creo que en ninguna carrera, en toda España, en todo el mundo, puedo decirlo, hay un avitullamiento como tienen ellos. ¿Qué incluye esa bolsa, Diego? Cuéntame, ¿hay alguna sorpresa? Casi es mejor decir lo que no incluye, o sea, es impresionante, bueno, tenemos vino, obsequios hacia el corredor, que este año fue una cinta. Y un cinturón para meter un portaobjetos, y bueno, después todo lo que dan los colaboradores, pero bueno, bolsas aquí de ese estilo en Galicia, y puedo decir que en España ningún evento llega a la altura. Pero después los avitullamientos, es que cada año tenemos que comprar más mesas, o sea, por eso nos ocurre, vamos a poner, pues, turrón, se pone turrón. Y por qué no un poco más, que le viene muy bien al corredor, que al año vas aumentando, vas aumentando, y claro, la gente de avitullamiento nos dicen, necesito otra mesa más, que no me coge todo aquí. Algo bien que estáis haciendo, seguro, que es muy bien que estáis haciendo para que la gente quiera repetir siempre, y lo que dices tú, y habréis el plazo de inscripción y no haya ninguna duda. 500 es lo máximo que se permite, o que podéis permitiros. Creemos que para atender al corredor como se merece, 500 es un número que podemos asumir, y podemos estar con ellos, dar la atención que necesitan, que es muy importante. Y bueno, así se ve, porque tenemos corredores de 13 comunidades autónomas de España, y bueno, como decían ahí en el vídeo, vino un chileno, tuvimos dos franceses, dos austríacos, un lituano. Y lo mejor de la montaña española, que tienes a los mejores especialistas también ahí compitiendo. Está claro. Rosario, vamos a cambiar de deporte, damos un poquito de la esgrima, 500 no tuvimos en la casa de suventud, 500 no llegamos, pero hubo una buena repitación de chavales. Es que no nos cogía más, la verdad que estábamos, que ya no cogíamos en la sala para hacer esgrima, nos pegábamos unos contratos. Antes de, Toño, en la esgrima oresana, ¿cómo vamos? Cuéntame, abro la enciclopedia, tomo esgrima, y ¿qué me cuentas ahí? La verdad es que muy poquita historia, pero bueno, en este momento tenemos suerte porque Juan Pablo se ha fundado, hace un año prácticamente, porque está ahora de aniversario, el club esgrima ourense, y pues bueno, tiene que ser el punto de partida para que por no en el futuro podamos tener aquí algún campeón. Que nos cuenten cómo estamos, ¿qué estado de salud tenemos en el grima aquí ourense? ¿Hay aceptación, la gente va creciendo, se van apuntando, que los chavales, que son los más importantes, les gusta este deporte, se enganchan? Sí, hay mucha curiosidad, ¿no? Del tema de las armas, el tema de cómo vamos vestidos, el tema de que nunca hubo esgrima deportiva, crea mucha curiosidad y yo creo que por eso también la gente de aquí ourense me ha recibido tan bien, porque yo, se lo decía a Rosario, estoy muy contento con los objetivos que me he marcado, y cada vez viene la gente, todas las semanas me invitan a exhibiciones, ir a colegios, estoy impartiendo como actividad extraescolar también en dos coles, los niños vienen a probar y se quedan, los adultos vienen a probar y también se quedan, entonces, aparte que tiene un componente físico bastante importante, también te permite desconectar, una vez que te pones la careta, tienes el arma en la mano, sabes que no estás jugando, que vamos protegidos, pero que es un deporte de combate y que te puedes hacer daño, entonces necesita un nivel de concentración bastante grande y que tienes que estar muy sentado en lo que estás haciendo, entonces, eso, pues yo creo que a la gente le crea mucha curiosidad. Vamos a hacernos una demostración dentro de un ratito. Te voy a dejar que te prepares porque Rosario, si te parece, vemos el report que nos has traído. Venga, perfecto. Pues Rosario, como siempre, nos trae también ese reportaje en cada actividad a la que se desplaza en esta ocasión, la esgrima es el deporte protagonista, lo vemos. ¡Chachán! D'Artagnan al ataque, ¿cómo lleváis esto de las espadas? Pues nosotros hoy nos hemos venido a Esgrima para aprender su manejo. La esgrima hace que la gente desconecte, al final exige mucha concentración y la gente se anima por eso, ¿no? Aparte, la Federación Internacional en los últimos años ha hecho que la esgrima sea más visible y que llegue a más público, porque también el traje es mucho más económico y es mucho más accesible ahora. Bueno, yo no tengo ni idea de esgrima. Queremos empezar a practicar esgrima. ¿Por qué tenemos que empezar? Mira, lo que hacemos con esta actividad es muy buen comienzo para la esgrima. Ponemos unas pequeñas pruebas, le llamamos experiencia de ser esgrimista por un día. ¿Por qué? Porque, como ves, cada persona está haciendo una experiencia que realmente lo hacemos los esgrimistas en un asalto, pero por separado. Entonces, son pruebas en donde pones a prueba tus reflejos, pones a prueba tu concentración, tu estrategia, tu agilidad mental, tu físico. Entonces, las personas van pasando por cada una de esas y al final es lo que hacemos los esgrimistas en la pista. Luis, te vemos ahí súper preparado. Súper no, me falta el pantalón, pero bueno. Te lo olvidaste en casa, me cachis. No, pero bueno, sí, sí, más o menos. ¿Qué vestimenta necesitamos para practicar el líquido? Una chaquetilla, un protector de bajo, las mujeres tienen un protector más fuerte, un protector de plástico. Hay un... y luego un pantalón, que es de un tejido resistente, y la careta, que es lo más importante, y un guante. ¿Por qué solo un guante? ¿Solo el qué? Solo se usa la mano derecha, bueno, o la izquierda, si es zurdo. Dependiendo, claro, porque puede haber zurdos aquí y para todos, ¿eh? Con la otra mano no se puede hacer nada. ¿Y cuántos años llevas ya practicando esgrima? Pues empecé en el año 65, o sea que imagino. Yo estoy muy ilusionado, pese a mis años de volver otra vez. Además, soy la prueba de que se puede hacer a cualquier edad. Yo tengo 72 años. Bueno, ¿cómo se enteró de esta actividad de esgrima? Bueno, es que yo llevo muchos años en eso. Era necesario en Orense, que no había, en Orense no había, pero es necesario, porque es un reporte muy bonito, un reporte muy, además, muy completo, con muchas actividades, sobre todo los reflejos, bueno, todo esto, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué experiencia nos estás aquí a explicar? A explicar, o desplazamiento, bueno, son los primeros pasos básicos de esgrima, para saber desplazarte. Antes de empezar las clases de esgrima siempre tenemos entre 30 y 35 minutos de ejercicio, sobre todo, moita perna, moita abdominal y moito brazo, porque es lo que más trabajamos. Primero estiramos antes de kentar, después kentamos, hacemos a clase de esgrima y después volvemos a estirar otra vez. Es moito movimiento de xogo, de man, de brazo, de perna, rodilla, fondo. Supoño que cando se comeza con este deporte se tenen agujetas por todos los lados. Eeeh, agujetas durante una semana, sinceramente, pero ahora sí, chequeo un cu y unas pernas. ¿Qué tal las experiencias? Muy bien, muy bien. ¿Cuántas has probado ya? Una nada más, ahora vamos a empezar con la segunda experiencia. Bueno, emocionado, ¿te gusta esto? Sí, está muy interesante, muy activo, muy divertido, muy divertido. ¿Qué probaste ya? El de la pelota y el del guante, y ahora he probado esto. ¿Y cuál te gustó más? El de la pelota. ¿Por qué? A ver, ¿qué teníais que hacer con la pelota? Tirarla a la pared y cogerla sin que te cayera. Pero eso es fácil, ¿no? Está chupado un deportista como tú. Sí. ¿Y te gusta esto de la esgrima? Sí. ¿Te gustaría practicarlo? Sí. Esperamos que os haya gustado el reportaje de hoy, porque vive la experiencia de ser el gremista. Por un día con... ¡Más deporte! Pues ahí estaba nuestra D'Artagnan de más deporte. Yo creo que vais a hacer una demostración, ¿verdad? Ahora una muy rápida, muy breve. Yo voy a ser conejillo de indias, ¿vale? Muy bien, vamos allá. Vamos a lo vuestro. Y nos voy a explicar un poquito, entonces, esas nociones básicas de la esgrima. Ella ya más o menos, ya sabe, ¿no? Esta es la posición básica, la posición de puesta en guardia que le llamamos. Y esta es la distancia corta, que es donde sin moverte puedes tocar fácilmente al contrario. Entonces, cuando tocas con la punta, pues se activa ese sonido en la máquina y es lo que simula el aparato eléctrico al que vamos conectado con este cable. Entonces, yo ahora le estoy diciendo que toque a las distintas zonas, pero cuando soy un contrario no se lo pongo tan fácil. Es decir, yo juego con sus reflejos, ella intenta tocarme y al final pues lo logra. Pero no es tan fácil porque yo, ella, si quiere pararme a mí, al final la juego yo. O si ella me quiere tocar a mí otra vez, yo me defiendo como puedo. Sí. Vamos, que tenemos hoy una buena elgrimista ya, ¿verdad? Muy bien, sí, lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien. Tiene buenos reflejos. Yo creo que nos ha quedado un poquito claro cómo este deporte del esgrima. Si alguien quiere decir, está bien sentado en casa y dice, bueno, esto es lo mío, he descubierto mi deporte, el esgrima, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se puede apuntar? Pues mira, que se venga al pabellón de los remedios, estamos ahí en el anexo. Sí. Solo tiene que tener a partir de seis años en adelante. Tenemos a Luis que tiene 72 y está con nosotros. Sí. Entonces no hay límite de edad. Condiciones físicas, pues poco a poco, como lo dijo Monse en el vídeo, vamos ganando esas condiciones físicas para que pueda ser esgrimista y pueda hacerlo bien. O sea, no hace falta tener tampoco unas condiciones físicas. Hay que tener ganas de hacer deporte. Ganas y disponibilidad también, una hora o dos por semana, pues también llega para iniciarse y ya está. Que se venga al pabellón. Sara, ¿tú cómo te ves? ¿También el esgrima? Yo ya lo sabes. También, también. Sin problema, sin problema. Vamos a practicar toda la semana las dos. Bueno, ya han dicho, aparte que uno se pone como una moto, ha dicho, una señora, los que practican el esgrima. Antonio, cuéntame, contigo, rápidamente que nos quedamos en tiempo. De mañana en el suplemento, portada y contenido. Sin duda que esta cuarta edición del trail Ribeira Sacra y la actividad de Más Deporte de Esgrima son dos de los eventos importantes que están, obviamente, en las llamadas de portada. Y en esa foto principal, pero también hay un partido, un derbi, el Salaurense Edo, que perdió 2 a 6 contra el Berín Sala, en preferente Galicia. Y, por supuesto, ese primer maratón solidario que organiza Más Deporte de la región, junto a cuatro clubes de Padel Ourenzanos, que son Ipadel, Galimaque, P21 y el Club Santo Domingo, que bueno, que se pone ya en marcha, pero ya. Este fin de semana. Se pone en marcha. Y, aparte, lo que buscamos, conseguir alimentos, ¿verdad? Es una cita solidaria, no hay inscripción, lo único, simplemente llevar productos solidarios, productos de alimentación, ropa, juguetes, que después se repartirán. Y, simplemente, pues hay que tener ganas de hacer deporte y, obviamente, colaborar. Colaborar. Porque a veces que a jugar al pádel, devuelve el nivel, a veces a veces que a jugar al pádel y tener una vena solidaria y llevar un poquito de... Llevar alimentos, algo que quede a esos cuatro clubes cuando vas a jugar. No es una competición, simplemente es un evento participativo. Sí es cierto que después va a haber cuatro días concretos, uno en cada uno de los clubes, que va a haber ese maratón, pero el periodo de colaboración es desde el 19 de octubre hasta el 19 de diciembre. Bueno, pues esa portada que vimos es la de mañana de Super Entomás Deporte, como cada martes, como siempre, con el diario La Región. Muchas gracias a todos por haber venido aquí a nuestro programa. A ver con qué me sorprendéis la próxima semana, que sé que sois capaces, como siempre, de sorprenderme, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Enhorabuena por el traje de Ribera Sáenz. Muchas gracias. Ya sé que hay fecha para la próxima edición y seguro que va a ser otro exitazo, ¿vale? Muchísimas gracias. Y cuando te dejes que hay otra vez por aquí en nuestro programa nos dirás que hemos multiplicado por dos o por tres los practicantes del esgrima en Orense y estoy convencido de ello, ¿vale? Enhorabuena por el traje de Ribera Sáenz. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la publi. Después de la publicidad, tiempo para el básquet, para un cop que de momento todo lo que juega lo gana. Veremos lo que es capaz de hacer en esta jornada, este fin de semana, el domingo, en el Pazo contra el Palencia. Las nueve y media, un poquito pasadas ya de la noche, seguimos en directo aquí en Teremiño, como siempre, para hablar de toda la autoridad del deporte orensano. En este caso, para hablar de baloncesto, el cop empezó la pretemporada con problemas, llegando a algunos jugadores un poco más tarde, por visados, otros porque no se concretaban los fichajes. Alguna lesión durante la pretemporada, los resultados empezaron siendo buenos. Empieza la Liga 3-0. El equipo va 3-0, con líder de la Liga, junto al Valladolid, un cop que nos está acostumbrando, yo creo que demasiado bien. Berto Manso, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos acostumbrando a que este equipo esté entre los mejores de la Liga, con un presupuesto de los peores de la Liga, algo que tiene que estar haciendo muy bien. El que se está acostumbrado es Gonzalo García de Vitoria, que ya no le asusta nada y al final siempre acaba quitando la castaña del juego. Y lo que es más importante, además, jugando, haciendo un buen equipo y jugando bien a baloncesto. De todas formas, él en la estructura lo tenía claro, quería un base que conociera la Liga, un base serio y seguro, y un 5 que también aportara y también conociera la Liga. A partir de ahí, lo otro se fue incorporando con más o menos lo que viene siendo la mayoría de los equipos. Podríamos decir que las excepciones son el 1 y el 5, y lo otro se asemeja más a lo que es la totalidad de los equipos. Y ahora depende después de la mano de él para hacerlo jugar bien esos jugadores. Bueno, si depende de la mano de él, yo creo que no vamos por mal camino. Una de esas claves que dice Berto, pues este base, cuando lo confirmó el club por eso, lo pusimos en el Día de la Liga de la Región, lo que era uno de los fichajes de garantías del COP, por lo que hizo la temporada pasada y las anteriores. Y hoy está con nosotros, Óscar, buenas noches, gracias por venir a nuestro programa. Muy buenas noches. Enhorabuena por la victoria, por el MVP de la última jornada. Imaginamos que esas acciones tienen que ser extraordinarias. Sí, muy contento, muy contento que ganar en Pumarín era realmente complicado. Y bueno, pues contentísimo de haber empezado tan bien y con tan buenas sensaciones. Porque yo lo que me quedo no es solo de haber conseguido las tres victorias, sino del crecimiento que tiene el equipo. Yo creo que tenemos todavía muchas mejoras. Te leía en las redes sociales, ¿no? Siempre tremendamente ambicioso, ilusionando a la gente. Y tú decías, tú vienes aquí para hacer algo gordo, no para ver qué pasa, ¿no? Sí, yo tuve la gran suerte de poder vivir un verano bonito en el cual tuve muchas opciones, muchas cosas por las que poder estar tranquilo y quería dar un paso más, porque en Valladolid tenía la opción de quedarme, era feliz, estaba acomodado y no me iba a ir por algo que no fuera mejor. Entonces, pues ahora mismo estoy realmente feliz de dar ese pasito que se me pedía en mi carrera deportiva y por eso he venido aquí a Orense. Curioso, es el único equipo que está aguantando el ritmo del Cop. De momento en Valladolid, tú eres equipo y tu equipo los que están dominando la liga. Hoy vamos a hablar mucho de básquet y tenemos a los compañeros de la región, Jesús Garrido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con ese cop que yo no sé si sorprende, si ya no sorprende. Una vez dijo un entrenador profesional que las pretemporadas era mejor no televisarlas. Y igual no le falta razón, porque al final es un periodo de preparación donde muchas veces sacamos demasiadas conclusiones, a veces están bien, otras veces igual hay otros factores que después dependen mucho más, pero ahí está, 3-0 y a lo mejor cogemos lo que pensábamos en los corrillos el 15 de septiembre, 17 de septiembre, lo tenemos que comer con patatitas. Con patatitas. Alberto Gómez, buenas noches. Buenas noches. Hoy viene el segundo Alvarado en la historia de este cop. Bueno, que yo he jugado con Alvarado anterior, pero el segundo Alvarado de esta familia seguro. Y tú jugaste con el anterior, además, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me cuentas de este cop, de esta temporada que se puede esperar de momento, que esta liga es siempre muy tradicionera, muy larga y muy guarada? Pues reafirmar lo que han dicho aquí los compañeros, que el 3-0 viene unido a buenas sensaciones, a un buen juego, quizás siempre temporada había dudas, pero eso es normal. Llegan los jugadores tarde, hay lesiones, bueno, diversas circunstancias que pasan en todos los equipos y lo que importa es la primera jornada y la dinámica a partir de ahí. Y la dinámica es muy buena y las sensaciones muy buenas. Ya nos sorprende, como lo hagamos cada verano, uno puede dudar más de unos fichajes, menos. Lo primero puede ser más convincente, menos convincente. Es que el copo nos está acostumbrando a que cada temporada da con la tecla. De los equipos, ¿qué hace este cuerpo técnico? Yo digo Gonzalo García de Vitoria, que siempre decimos Gonzalo y es Gonzalo y mucha más gente. No, Miguel Gonzalo es el cuerpo técnico. Saben lo que quieren, hacen el equipo que quieren y tienen una idea en la cabeza. La sensación y las pruebas están ahí. Quiero decir, lo que parece es que ellos tienen clara la idea de baloncesto. Me imagino que más entrenadores y más cuerpos técnicos en la liga la tienen, pero ellos tienen la capacidad de encontrar jugadores que luego las hemos trasladado. Y el equipo, aparte de competir bien y ganar, es que está jugando bien. Y eso, sobre todo de inicio, cuando aún queda mucho margen de mejora, hay muchas cosas que mejorar. Y que evolucionar es que los jugadores que están ahí son idóneos para hacer el baloncesto que quiere Gonzalo. Y Miguel. ¿Qué tiene Gonzalo desde dentro, cuerpo técnico? ¿Qué tiene el copo? ¿Lo hace eso? ¿Competir después de igualar por temporada? ¿Los problemas? Y que está siempre competiendo cada temporada. Yo vine por eso, porque la garantía, ¿no? Es garantía de éxito. Y a mí, Gonzalo, pues cuando llego en verano y empieza el representante a hablar con diferentes clubes, a mí me llama directamente Gonzalo, hablo con él directamente y me da garantías de... Él no te garantiza ascender o no te garantiza ganar, él te garantiza mejoras. Y eso es un hecho. Hay mejoras en todos los jugadores que han pasado por aquí, incluido mi hermano, incluido Cristian Díaz, mi mejor amigo, que ha pasado por aquí, Sergio Rodríguez el año pasado. Pues bueno, al final te das cuenta de que si pasas por las manos de Gonzalo, mejoras. Y eso es lo que buscamos los jugadores profesionales, mejorar para poder tener una mejor carrera deportiva. ¿Cómo ves la Liga? Les pregunto un poquito a los otros tres de momento. 3-0. Ojo, también hay que decir, hay que tener los pies en el suelo. El copo no tiene ni presupuesto, ni teóricamente aprender que tiene Palma, o que puede tener Brogán, o que puede tener Palencia, que viene el domingo. Pero lo que está claro es que está compitiendo con ellos. Sí, pero la Liga se compite desde el grupo, desde el colectivo, lo que está diciendo, y en la mejora, en que puede progresar. Cuando tú te vas a un equipo a lo mejor más hecho, o unas individualidades que están, en algún caso, hasta de vuelta, esa mejora, si no hay quien les presiona, o si no hay el propio colectivo que les empuja a ser mejores, acaban acomodándose. ¿Qué es lo que le pasa a algún equipo de estos que parte con una buena plantilla, pero no llega, a lo largo de la temporada, no llega a un punto más alto a mejorar o a sorprender? Yo, en este caso, por ejemplo, estaba convencido, me ponía en la piel de Gonzalo, y tú lo sabes, porque lo hablaba contigo, yo estaba convencido que el base iba a venir, que el base que estábamos hablando iba a venir, porque yo me ponía en la piel de Gonzalo, y dices, que si no viene el base, le rompen los sistemas. Porque él tenía en la mente un equipo partiendo de eso. Entonces, a lo mejor que no le venga este alero, que no le venga el otro alero, pues sabe que va a encontrar otro. Pero si no le viene el punto de... Tú dijiste todo el grano que estaban condenados a entenderse a Óscar Alvarado. Sí, 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 yo tenía que estar condenados a entenderse, porque Gonzalo, si por algún jugador iba a apostar, o algún jugador le interesaba, pues su continuidad en pista, por lo que representaba de sus ideas, es él, era él. Entonces, estaba convencido de hacerlo. Lo que pasa es que a lo mejor los que somos más mayores, que valoramos otro baloncesto, los bases canarios siempre fueron... Destacaron por ser buenos pasadores, ver el baloncesto incluso más atractivo, más cara a la grada. Y ahora se lleva el base americano, que cada vez hay más, sobre todo en esta liga. Y esta temporada más que está Alicante, este hombre que mete 22 puntos por partido, pitchers este. Pues a lo mejor la gente lo está acostumbrada, pero 11 asistencias son cuando menos 25 puntos. Bueno, 22, 22. No, no, bueno, porque puede haber algo adicional, porque no más renta la asistencia suele ser... Claro, pero te garantiza 22, eso seguro. 25 a lo mejor. Bueno, pero suele ser al jugador interior, una continuación, un pase dentro. Entonces, no te pasa a pensar que son 22 o 25 puntos. Entonces, a lo mejor inicialmente no está valorado. Y con Gonzalo sí se valora esa función en el equipo mucho. Lo que pasa es que Alberto, digo, no, pero también fuiste base. Y digo, claro, si se va a forrar alguno, si tiene un buen entrenador que mejora los jugadores y tengo un base que reparte asistencias, por garantía... Está sonando el teléfono. Claro, los figuras tienen que estar para ellos. Yo quiero jugar aquí, claro. Es que, a ver, habla solo del 5, de los interiores, claro, hay mucho tirado alrededor, entonces las ayudas tienen que ser determinadas, si hay ayudas largas, un buen pasador les da a ellos. Quiero decir, el Gonzalo o el Cop quiere jugadores de un determinado perfil que jueguen de determinada manera. Eso es así. Unos años conseguirás un equipo de mejores, tendrás más suerte o menos suerte, a las circunstancias serán unas o serán otras. Pero, claro, jugadores que tengan ese perfil y ya tengan conocimiento de la liga, el jugador del entrenador, el entrenador del jugador, y están contentos de tenerse seguramente porque todos quieren... Claro, es un perfil de juego que beneficia mucho a determinados jugadores. Y además, Jesús, y digo también, y lo hemos suscrito ya esta temporada, es quizá la mejor pareja de bases que también tiene que ayudar a él. Y por siquiera, la mejor pareja de bases del Cop en el último de la temporada. Estamos concentrados a un base muy titular y un segundo base, pues que eran totalmente la base de la liga. A mejorar, a ver cómo podía salir, era la apuesta, a lo mejor, cómo fue estos últimos años. El Cop entró tarde al mercado, menos en el puesto de base. Entonces, eso también va por donde van los tiros. Incluso Pluta, que juega a dos, el año pasado juega mucho de uno. Este año tiene que dar ese paso adelante y con la lesión de Óscar, pues yo creo que había sido en el partido de Almanza, lo dio. Sí, sí, sí. Entonces, al final, pues, si te fijas en los tres partidos, hombre, quién fue el mejor es muy subjetivo, pero al final siempre ha dado un jugador un paso adelante. El otro día lo decía Gonzalo en radio de prensa, Eduno había estado en los dos primeros partidos de una manera espectacular y en el tercer cuarto, pues, rompió el partido a base de triples, el segundo día, bueno, en fin. Al final van variando y eso es la fortaleza del colectivo. Y ahora es que cuando uno ve ese 3-0, ve el equipo con ese margen de mejora, uno ve el Palencia, ve el partido de este domingo, ve la plantilla del Palencia y ve lo que le acaba de hacer el Brogán. Pero claro, uno también tiene que creerse. Y dice, bueno, yo estoy para competir con estos equipos, me imagino, ¿no? Bueno, yo primero ser realista, primero tener bien claro quiénes somos, porque si no, hablando mal y pronto, la hostia va a ser muy dura. Entonces, primero tener claro quiénes somos y como bien dice Gonzalo en muchísimas ocasiones, es tener los pies en el suelo. Tener los pies en el suelo y creo que Gonzalo lo deja bien claro. Pero nosotros desde el vestuario hacia adentro sí que le mandamos el mensaje a Gonzalo. Gonzalo es el que nos tiene que calmar a nosotros y nosotros sí que le decimos que mirando al cielo, ¿no? Que buscando, pues, no ponernos techo. Yo tengo clarísimo que, claro, favoritos Palencia, en el próximo partido, tengo clarísimo que no podríamos competir contra Palma en ningún momento, que no podríamos... Pero después veo mi equipo y digo, oye, que sí que no vamos a ponernos techo nosotros mismos, que tenemos ganas de competir. Y una cosa súper interesante de la que están hablando es que en cada partido ha salido un jugador diferente. Yo creo que eso es súper importante a la hora del scouting de ellos, para tener que enfrentarse a nosotros a quien paramos. A Darko, que se salió el primer día, a Víctor, que jugó muy bien el segundo, siempre va a ir saliendo pues un jugador, como salió Edu en el tercer cuarto, que para nosotros es realmente importante. No depender de nadie e intentar ser el mejor equipo posible, pues, sin dependencia. Y no ha nombrado ahí a Edu, ha nombrado a Balabán, ha nombrado a Alfredo... Yo me quedo con lo que dijo al principio, que eso ya es de Gonzalo, eso ya lo he aprendido de Gonzalo. Hay que ser realistas. Sí, sí, sí. No, no, y está claro que vamos a... Alberto, aparte... Esa es la frase de Gonzalo. Aparte, bueno, el pensamiento de la temporada pasada, conseguir 12 y cuando lleguemos a 12 ya veremos lo que pasa. Así que, claro, el equipo se lo cree... Claro, de los momentos hablabes todos... Es que van a venir momentos duros y van a venir seguros, porque habrá lesiones, es una liga muy igualada, en la que hay, excepto dos, tres equipos que pueden estar por arriba, que también van a perder partidos. Es una liga muy complicada. Y los están perdiendo. Y los de abajo van a ser capaces de ganar partidos. Entonces, va a haber momentos complejos. Pero bueno, el 3-0 no te lo quita nadie. Jugar contra el Palencia con un 3-0, pues hay que ir a jugar, por supuesto. Hay que ser realistas, sí, pero realistas es que si vas a jugar, puedes ganar. Solo faltaba. Y que juegas bien, entonces compitiendo bien tienes posibilidades. Pero sí que es verdad que vas a pasar momentos complejos y bueno, pues eso es una temporada, ¿no? Yo creo que este año no va a ser necesario el 60 y pico por 100 de victorias que hizo falta el año pasado. Se ha pasado fuerte. Es que el año pasado tenías que poner 62-63% de victorias. Es que Orense y Valladolid jugaron el playoff y estuvieron hasta el final. Valladolid tuviste problemas incluso para clasificar, después el equipo también jugó. Llegó a quedar incluso por encima del Copa. Fue una liga regular la temporada pasada. Preciosa. Fue tremendo. Preciosa. Yo veo la LEP cada vez más competida y cada año digo, es la LEP más difícil que he jugado y creo que va a ser este año la más difícil porque es que miras el calendario y no hay equipo que digas bueno, este semana vamos a aflojar porque es que es real. Seguro que es lo que toda la gente escucha siempre y hay que ser humilde y todo lo que... Pero yo lo veo clarísimo. Veo a los equipos que yo no podría relajarme con ninguno y me apetece también disfrutar de esta liga porque es una liga tan bonita que después cuando destaca dices, joder, es que estoy compitiendo contra una liga realmente chula de vivir. Tremendo. Esta semana, por ejemplo, vemos una liga ACB jugadores de... Bueno, Sergio Rodríguez está ahí en Bilbao jugando un campeón, otros jugadores que han estado Leporo saliéndose en la liga ACB es una liga muy muy chula como dice Oscar Rodríguez cada año vuelve a crecer otra vez. Recuperamos el mejor nivel de la Leporo. Valencia, Jesús, que es un equipo de... Claro, ¿cuál es el malo? Como digo yo. Exactamente, iban a venir crecidos después de ganarle al Coco con el Palma porque al final el Brogan siempre ha hecho el que fiche con el dinero que tiene. Vamos a hablar de esa subvención. ¿Hay otra cosa? Pero mientras estabais hablando de los momentos bajos que vendrán, yo estaba pensando pero que duren las semanas de un partido solo porque eso siempre me acuerdo ¿Qué es el ventaje de Gonzalo cuando tiene una semana para preparar los partidos? Sí, crece, crece. Está ahí, la calculadora no miente. Crece en la liga. que vayan... No sé cuándo hay una jornada entre semana que nos desconfigure todo pero creo que ya viene ahí. Pero bueno, esas semanas largas le vienen bien al Coco. Sí, Gonzalo lo que encuentra ahí. A Valencia lo que le veo que tiene un juego interior quizá el mejor de la liga. Es que en las rotaciones entraron dos Anjos y... Que venarse. Entra Dani Rodríguez como que no salió de titular, de base. Es decir, Jasaitis que, hombre, imagino que ya no será el Jasaitis de Baskonia y de Maccabee ni nada. Es que, ojo, creo que está lesionado. No sé si podrá jugar este fin de semana pero en la pretemporada jugó contra Aparencia. Yo no sé si no lo fuera. No recuerdo el porcentaje pero eso fue... Yo no recuerdo una barbaridad como eso. ¿Ves? Un 70% o algo así. Es que tiene a los americanos. Auténtica locura. Pasa que se solapan uno al otro. El Jorgense y el Darder. Varder. Travis Varder. Que son los dos tiradores. Pero yo creo que son de rachas. Es decir, no son tan seguros. Pero si me ofrece... El juego interior es quizá para mí el más potente de la liga. Bueno, y dice, no soy seguro. Claro, cuando uno puede fallar uno. Pero es que cuando le quedan otros cuatro que también meten... Cuidado. ¿Cuál es el malo? Digo yo, en Aparencia es muy difícil. Está saliendo muy bien el chavalín de Zaragoza, Paradilla, que viene de la selección sub-18. Está haciendo una temporada muy buena. Muy, muy buena. Entonces, para mí, quizá sea el rival que menos se encuadra, menos se acopla a lo que puede ser el lorense. Es un partido muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Total, que por menos 10. Firmamos ganar por menos 10. Tampoco es que... No pasa absolutamente nada. Sé que el Sagan no tiene algo por mí. El otro día tuvo un problema con los dedos. Pero sé que está bien. ¿Tú físicamente cómo estás? El otro día, el partido de casa que tuvimos contra Castellón, ibas con los fronados. Bueno, todavía no. El miedo está ahí un poquito. Sí, al 100% todavía. Bueno, es que salir de una decisión es difícil. Y más yo, que nunca había tenido ninguna. Entonces, no sabía realmente cómo afrontarlo. Porque nunca me había visto en esa situación. Y bueno, hay que... Un deportista profesional tiene que saber llevarlo. Porque al final, antes o después, te va a tocar. Esa más me ha tocado. Y bueno, ojalá que sea siempre salir así, de esta forma, con victoria en Pumarín y llevándonos una victoria súper difícil. Pero bueno, yo creo que... Soy una persona ambiciosa y que todavía tengo un poquito más que dar, un poquito más de mí. Y estoy convencido que esto es el punto de partida y que de aquí va hacia arriba. Eso es lo que me gustaría pensar. Es más, el cuerpo técnico, el coper bueno, pero los servicios médicos son de nivel también ACV. Aquí también está Gonzalo. Sí, sí, gracias a ello. Dice Óscar, el complicado ganar en Pumarín. Para cualquier equipo, menos para Gonzalo, claro. Sí, sí. Gonzalo llega allí y ya le detiene una foto. Ya saluda, ya le abren la taquilla para que pase. No, sí, últimamente, además, modo sufrimiento. Acuérdate del año pasado, ya hablo de solo temporada regular con aquel Pepo Nace. Para que esté lo de este fin de semana fue... Ay, estaba ya la crónica escrita y... Casi hubo que cambiarla. Pero casi botón de suprimir. Sí, sí, uf. Ese 78, además viéndolo por el jugada a jugada y buscando ahí... ¿Qué no has cumplido? No, no, yo lo mismo que viendo el jugada por jugada. Sí, es que tú ves una sensación muy extra. Tienes partido totalmente dominado, ganas de 16, siguen pasando los minutos y de repente subo un corte. Yo hablé con Gonzalo, lo estuve viendo después de partidos anoche ya y yo hablé con él y me dice, claro, la verdad es que dejasteis de jugar a lo que estabais jugando. Es decir, que empezasteis a jugar a otra cosa un poquito más. Al yo-yo, dijo. Exactamente, a terminar un poco más el control y eso no. Sí, sí, yo asumo la gran parte de culpa. Yo creo que estábamos jugando al mejor baloncesto y me equivoqué en cambiar el estilo de juego, el ritmo de juego y bueno, casi por mi culpa perdemos el partido porque creo que en esos momentos me considero un base que en esas situaciones debo saber reaccionar y no estuve nada fino a la hora de llevar el ritmo del partido, de controlarlo, de pararlo, de hacer lo nuestro y encima si le sumas que juegas en Pumarín, que las canastas entran solas con el viento a favor y que está todo el pabellón en pie gritando y que están de subidón, pues bueno, ahí yo creo que el base tiene que dar un paso adelante, parar el partido y bueno, hacer una victoria que era casi hecha y que casi la perdemos y bueno, ojalá que pueda mejorar de ello porque realmente fue importante para mí notar que dependía de mí y que no lo hice lo que yo creo que debería haber hecho. Y dijiste a Conor Wood, toma, tírala tú y Conor Wood creo que ve la canasta como se fue en la piscina, tira triples como... Estábamos en buenas manos. Tienes el do natural, ¿verdad? Cuando uno ve esa mecánica y ve ese porcentaje es porque tiene un do para tirar porque no era mecánica pero entran todas. Se nota que es un tirador total y además que se le ve una sangre fría, una tranquilidad, una confianza en sí mismo que yo espero mucho de él este año también. ¿Tú has bien jugado con alguno así que tenga esas mecánicas tan extrañas pero que las meta? O sea, un especialista en el tiro, claro. Yo sí he visto a algunos, no hay... Hay cosas que nos entrenan que es la puntería, hay que trabajar el tiro, con el tiro mejoras, con un volumen de tiro y con buenos entrenadores el porcentaje de tiro mejora, eso es obvio, pero hay gente que nace con puntería y todos conocemos a alguno con el que jugamos que meten y este chico pues no se entrena mucho, no lo entrena pero es verdad que con esa técnica de tiro y ese acierto es que hay un tono. Y luego te pregunto, como jugador, como entrenador, cuando uno tiene el partido así controlado luego casi lo pierde pero le acaba ganando también ayuda mucho porque te reforzaría, te ayudaría a corregir errores si lo pierdes pero es mejor tener los mismos errores y a la vez ganarlo. El partido está empatado, quedan 30 segundos, bueno, no sé si eran 30 o 40 pero ahí vas con el viento en contra, ganas, te reafirmas y a la vez hay un error del que puedes aprender y a ver, errores normales que pasan continuamente, que vayas ganando mucho, quieras amasar el balón, juegues más conservador, eso es natural y normal y claro, pues no hay que hacer tanto eso, es normal. Pero bueno, si ganas, el aprendizaje es mucho... Exacto, mucho mejor. Y aparte cuando estás de quiero es cuando pasa esa cosa, normalmente cuando el equipo va de colista es cuando pierdes el último balón, te metes un último tri, te ganan un partido y acabas complicando la vida. Oscar Casi, un placer tenerte aquí con nosotros en el programa, déjate caer a nuestra temporada por aquí para contarnos otros hospitales de esos que dais y que es una temporada muy buena para ti y obviamente para él. Un placer es mío y muchas gracias por el apoyo que veo que en Norense sigue mucho el baloncesto y que es una ciudad de baloncesto y eso me llena, así que muchas gracias. Bueno, seguro que ayudáis a que sea todavía un poquito más esta temporada. Ojalá. Jesús, a ver qué pasa el domingo contra el Parencia, es un partido duro de verdad. Otra vez, otra vez uno de los partidos pero bueno, van a venir muchos así. Exactamente. Berto, no me cuentes el domingo un partido duro de ver, eso sobre todo. A mí es un partido que me gusta ver porque sé que va a ser un buen partido porque el rival es muy bueno. Quizá a Norense le viene bien que lo coge en un momento que va en dinámica ganadora y entonces eso también da alas. Y va a ser cuestión de ritmo. Si el COP logra imponer su ritmo, que yo entiendo que va a ser más rápido que el que le pueda interesar a Valencia a lo mejor, pienso, pues, puede quitar el partido adelante. Y la confianza que están adquiriendo los tiradores que van a ser fundamentales a lo largo de toda la temporada también es definitivo. Que el otro día le entraran los triples y Edo Martínez ya conoce la liga, ya sabe lo que hay. Pero a Gut, que le entren, que es un debutante, es muy interesante para el equipo porque lo conoce, ya sabe lo que tiene ahí y llegado el momento no va a dudar de que le puede pasar el balón y él gana en confianza. Entonces, aparte que el rival cuando lo ve así piensa, va, le entraron pero es de casualidad y tal. Si muchas veces el jugador lo piensa, dice, coño, no es normal que él entre. Y cuando se den de cuenta a lo mejor, pues... Pues ya es tarde, ya está en el vestuario. Bueno, yo creo que va a ser un partidazo, sin lugar a dudas, con contraparencia, domingo a las 7 de la tarde y nosotros le invitamos a ir a ese partido. Envía un correo electrónico, deportes arroba la región punto net o punto es, deportes arroba la región punto es o punto net y nosotros vamos a sortear una entrada doble para ese partido del domingo a las 7 de la tarde. Veremos qué ocurre con ese club por el baloncesto que nos está, insisto, una temporada más acostumbrando demasiado bien. Esperemos que se haya una campaña tan exitosa, ¿por qué no? Mejorar la temporada pasada que es muy difícil, pero por qué no soñar con ella. Alberto, te dejas caer por aquí algún lunes, ¿verdad? Algún lunes más que hablar de... Si yo puedo y vosotros queréis, sin broma ninguno. Pues muchas gracias, Alberto. Nos ha dicho, nos vamos a la publicidad y a la vuelta de publicidad nos metemos con el mundo del fútbol, Lorenzano, que también ha sido protagonista este fin de semana. Hasta ahora. Seguimos en directo, nos acercamos a las 10 de la noche de aquí hasta el final del programa, hasta las 10 y media, turno para el fútbol, Lorenzano. Empezamos por la primera Galicia, Fabián Quirinad, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Por arriba, no hay de momento sorpresas, parece que está lo esperado, alguna, bueno, es la intensidad, pero el líder es el que se esperaba y hoy vamos a hablar un poquito más de lo de abajo, de un Perosha, que es el invitado del programa, que esto no funciona. ¿Qué pasa ahí, Fabi? Cuéntame. Realmente sorprende, porque era un equipo que el año pasado también tuvo sus altos y sus bajos durante la liga, pero que en esta temporada, a pesar de que perdió ciertas piezas importantes en su estructura, pensaba que iba a ser lo mejor, que iba a tratar de conjuntar mejor la parcela defensiva y que el equipo, de alguna manera, iba a conseguir el rumbo para pelear, no digo por el ascenso directo, sí, pero por meterse en la pelea con esto que hay ahora desde el playoff de ascenso, el segundo ascenso sería. Esto está empezando. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Sí, mucho más. Pensaba que iba a fútbol. La culpa es toda el entrenador. Como si, eso sí que se suele decir, ojo, peligro una condomina, pero bueno, ¿qué está pasando? Ahora ponemos un poco... Bueno, lo estábamos hablando fuera, el inicio está siendo complicado, también tenemos un calendario complicado ahora al principio, de hecho, nos queda todavía jugar con Antela, nos queda jugar con Masidora también al principio, pero bueno, la verdad que las sensaciones no están siendo buenas, sobre todo eso, la sensación de falta de competitividad que tuvimos el domingo en el Berín. Samuel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Desde dentro del terreno de juego, ¿qué se ve? A veces son dinámicas simplemente. Sí, todo lo que te puedo decir son excusas, es decir, lo que decía él, la culpa es del entrenador, no, o sea, al 100% la culpa es de los jugadores, es decir, ni cuando ganamos es gracias a él, porque tampoco, pero no, sí, es que nos falta actitud, es decir, no puede ser que en cuatro partidos en el minuto 2, 3, tengas un gol encima y en el minuto 10 vayas perdiendo 0-2, es imposible, o sea, así no se puede ir a ningún lado. Parece que ahí hay que preguntarse también por qué está pasando, claro, es decir, es un tema de actitud, es un tema de motivación, es un tema de que ahora tenemos un defecto en la plantilla y hay que intentar erradicarlo. No sé, el partido de la Valenza quizás nos hizo bastante daño por la manera de perderlo, llegábamos de ganar en Molgas y de empatar en casa con el bandi no haber recibido, habíamos, parecía que a nivel defensivo lo comentaba Fabián habíamos mejorado con respecto al año pasado, que creo que mejoramos en ese aspecto, pero en 10 minutos nos plantamos con un 2-0 y a partir de ahí pues bueno, han sido una serie de situaciones que también durante las semanas pues bueno, van pasando y nos está costando, se está reflejando los domingos. Voy a preguntar a mí Torraculo del Fútbol Provincial, Laura, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tú, porque entre decir que podías el candidato a operar por el ascenso a estar operando por un descender, claro, hay un término medio ahí, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, en temporadas anteriores el Perosa siempre estuvo entre los puestos de arriba, plantillas muy competitivas, estaba también Miguel como entrenador, pero sí que es cierto que este año han ido jugadores muy importantes han marchado, sobre todo los tres de arriba que son Obenza, César y Vitrolivera que no se marchó pero tiene una lesión grave de rodilla y lleva un tiempo lesionado y no sé cuándo volverá pero aún le queda, claro, son jugadores importantísimos y en una categoría como la primera regional tan igualada, si los jugadores que digamos marcan un poco las diferencias los pierdes pues eso cuestan puntos, ahora bien, de eso a cuatro derrotas seguidas solo ganar la Almongas nadie se esperaba ese inicio de temporada ni mucho menos y yo creo que el equipo aún así va a subir un sí, sí, sin problema. Hay que decir también que a nivel estadístico el equipo del Perú ya nunca había tenido un inicio tan malo como este hace trece años había sido la última vez ese año no descendió el equipo que es un alivio de alguna manera pero lo que más me llama la atención más allá de eso es que uno de los hijos de Miguel, Mateo, le dijo cuando acabó la temporada papi quiero que continúes un año más en el equipo y lo que más me llamó la atención lo que me acaba de contar y quiero que lo diga Miguel lo que pasó al final del partido de ayer con ayer no, fue en el partido de Nogueira los vestuarios están allí y para la gente que sale del público pasa por dentro de los vestuarios y mi hijo coge a uno de los jugadores y le hizo así con la cabeza como decía esto no va a ver esto hay que cambiar algo aquí que esto no arranca pero de cuántos años estamos hablando de ocho años la única consciencia que tiene es estar en la perosa y hay un grupo de niños que van a los partidos entonces él está muy cómodo muy cómodo ahí entonces es una cosa que cuando se le nombraba el dejar la perosa era una catástrofe para él pero bueno seguro que papá está ahí papá está ahí dándole vueltas a la cabeza para cómo solucionarlo todos los días todo los días lo que pasa es que es complicado es complicado porque a nivel psicológico también ellos el domingo al acabar el partido que con el venir puedes perder pero llegar a entrar en el vestuario y ver silencio en un vestuario de primer regional al acabar un partido nota que la cosa que no marcha bien que somos conscientes de que esto no arranca todo pasa primero porque el vestuario sea consciente que esto no va bien de que el entrenador dé con la tecla y sobre todo de hacer un poquito de acto de convencimiento de que algo hay que cambiarlo sí a ver que el entrenador dé con la tecla bueno eso está claro pero las cosas están trabajadas es decir trabajamos todas las semanas y trabajamos bien realmente que no nos salen las cosas en el campo pues lo que te digo es culpa nuestra o sea totalmente si volvemos a lo mismo o sea da igual lo que trabajes durante la semana empieza el partido sacan del centro dos, tres toques uno, cero vas perdiendo da igual lo que trabajes no puede ser eso sí que no puede ser y volvemos a lo mismo el vestuario lo que decía él sí hubo silencio bueno más que silencio hubo golpes botellazos cabreo frustración sí más que otra cosa pero es frustración interna es decir no sabemos dar la cara no sabemos cómo solucionar esto nosotros desde dentro del campo o sea él da igual lo que intenta desde fuera si nosotros ya no estamos solucionando ese tema es difícil pero hay una cosa muy buena y es que quedan muchas jornadas lo preocupante es que te hubiésemos hablando de esto que hablaremos con otros equipos no sabemos con quién pero que quedaran tres, cuatro jornadas y estaremos con problemas claro la clave es romper esa mala racha exacto queda mucho tiempo a veces también son dinámicas lo que dicen no es normal que te metan goles al principio de partidos a veces falta de no de aptitud pero mejor de concentración o que ya sabes pensando que te pueda pasar eso pero hay que corregirlo hay que corregirlo claro hay que corregirlo pero cómo se corrige pues ganando el partido y a veces ganas ese partido que a lo mejor puede ser el partido que menos merezcas ganarlo pero lo ganas y ahí se rompe la racha de ello hablaremos en la tercera bueno sí mejor en la tercera división algo pasó con un club que también estaba con alguna racha negativa y es así el fútbol es así la semana contra la Antela no creo que juegan contra la Antela es a domicilio un partido también complicado pero se puede romper la racha una Antela que tampoco empezó muy allá la temporada no la Antela la Antela está dando una decal y otra adrena en casa bien fuera mal y precisamente si no cambian los planes el domingo van a jugar a las 5 de la tarde 4 y media 4 y media pero bueno no sé si está bien ese seguramente sea el partido que tengo ganas de verlo porque no vi al Perulla todavía no vi a la Antela entonces quiero ver un poco la evolución de cada equipo en este momento de la liga en el partido en el partido de Cienzo pues ya reservamos que vayan preparándose ahí va Fabián el domingo va Fabián el domingo allí a sí, sí, sí hay buena gente hay que decir que buena gente en la de Cienzo ayer estuve en la Uceira la gente del Sporting Garballino y por cierto que nos siguen mucho los de la gente de Antela siguen el programa siempre nos lo contaban el año pasado en Preferences de todas partes claro pero que fuera de Orense de Orense ciudad también se agradece que la gente tiene mucha gente la gente de Fútbol Provincial está ahí sacando la punta ahora está todo bien estamos hablando de que el Perú ya está en un mal momento pero en este momento me imagino en la cabeza del entrenador hay que buscar algún refuerzo especialmente en la parcela ofensiva donde más se está careciendo el equipo pero para eso primero hay que ir al despacho arriba a ver si nos dan para sí estamos en negociaciones duras con el presidente y con el director deportivo nosotros tenemos el Handicap que bueno lo que ofrecemos nosotros pagamos por entrenar entonces claro la cantidad es es muy pequeña simplemente para cubrir gastos sí entonces lo que es ir a por un jugador que igual está en una categoría superior lo tal nosotros es muy complicado que podamos ficharlo ¿pero y qué estamos buscando? ¿ese gol que nos falta? decía Laureano buscando algo que nos aporte algo distinto buscando algo que también provoque algo de competencia más interna dentro del grupo porque al final sabemos que en la primera regional es complicado hacer una convocatoria porque toda la semana siempre hay alguno alguno lesionado alguna sanción y las plantillas son cortas entonces algo algo estamos mirando algo estamos buscando y algo a ver si esta semana por lo menos algún jugador somos capaces de poder traer eso es que ya hay algo avanzado sí bueno ya hay algo avanzado no va a parecer por arte de magia claro no lo podemos nombrar porque igual nos lo quitan otro lado pero no pues este es un buen sitio para no damos primicia hoy aquí no podemos dar primicia no hay que morderse cuando esté cerrado pero en la región podemos darlo sí bueno Miguel doy fe que siempre ha colaborado y siempre nos ha dado la noticia la tecla la tecla claro sí sí total bueno va a llegar competencia a la plantilla sí se suele decir que es lo mejor estamos buscando gente para adelante bueno también si nos meten cuatro en cuatro partidos igual también hay que buscar gente para atrás igual que llega uno llegan dos es muy bonito lo de meter goles y siempre que las cosas van mal buscamos delanteros y hay gente que la enchufe pero quizás es mejor dejar portería a cero y si quedamos empatazos tampoco pasa nada bueno de momento vamos a ir sumando lo que se suele decir partidazo el domingo entonces es uno de los partidos interesantes porque el Antela viene de ser golpeado ayer ante un Santa Teresita que está sorprendiendo a propios extraños pero no olvidemos que está jugando en un campo que lo conoce de memoria 26 partidos consecutivos sin perder en Neiro As y eso habla de el buen trabajo que está haciendo Jacobo Porto en el Santa Teresita también el Ayari lo has dicho tú que está haciendo una campaña como estos últimos años el Berín está demostrando y está buscando también refuerzo porque la plantilla es muy corta la del Berín hay 16 efectivos 17 y la temporada es muy larga y aún no cayó ningún lesionado ningún sancionado pero que 16 pero que 16 o que 17 por supuesto tiene 12 o 13 de un nivel digamos top para ser primera regional pero luego ya hay 2 o 3 de jugadores de más que enterar claro y tercera división claro exactamente pero bueno lo que dice Fabián puede haber una lesión puede haber una sanción la temporada es muy larga hace poquito más de fondo las notas positivas de esta jornada es la primera victoria del Melias por fin se sacó ese San Benito que le estaba pesando no por ganar ningún partido está en situación crítica el Macide penúltimo y bueno lo dicho pero ya tendrá que seguir remando el Monterrey también se metió en el ajo de los equipos complicados de la tabla de posición pero queda mucho y luego está el Morgas que parece que le desconecte la máquina porque eso pasa magia el Morgas me prometió hablé con su entrenador no podrá venir él en su momento porque trabaja en estas horas pero si vendrá alguien del cuerpo técnico y algún directivo para contarnos la realidad que está viviendo un equipo muy golpeado en lo deportivo pero que está tratando de hacer lo mejor que se puede dentro de un campo de juego lo están diciendo todos los entrenadores que han enfrentado al Morgas ayer mismo Juanjo Vilachá hablando me dijo un equipo muy leal muy deportivo y además de todo eso competitivo otros equipos con los que se enfrentó el Morgas lo que nos cuentan es eso que son jugadores nobles porque puedes ir perdiendo 0-3 dar patadas expulsiones y no al contrario eso también se agradece también tiene una cosa también es fácil hablar de uno al que le has metido unos cuantos bueno pero hay equipos que quieren hacer un partido bronco pues aquí no se juega y ya está no hay que tomar el pelo pero no al contrario la próxima semana la próxima semana más primera Galicia como siempre gracias por venir suerte para el Perosio para los demás equipos también gracias esta semana estaremos atentos a la región entonces a ver ese fichaje a ver lo que pasa seguro que cambia la dinámica seguro que mucha suerte vale gracias nos vamos a la publicidad vuelta de publicidad tiempo para la tercera y para la preferente último bloque del programa nos acercamos a las 10 y cuarto de la noche tiempo para hablar de la tercera división y de la preferente incorporamos a los Pepes a Pepe Virachá a Pepe Garrote buenas noches buenas noches fin de semana estamos sentados de momento fin de semana entre un poco nos podemos poner de pie yo hablaba con Pepe Virachá esta mañana y para hablar del programa de hoy y me decías me encantó el Compostela ayer en el Couto porque es un romántico el Pepe Virachá y de repente te encanta el Compostela pero es precisamente el partido que gana y que necesitaba ganar un deporte y qué bonito es este deporte sí pero el fútbol es así evidentemente por eso cuando se fala de que hay moitos formatos de fútbol existen por ejemplo onté fui a un equipo que compite a 200 por mil dentro del estilo que está en Caudé competeu como siempre eso nunca hay duda de que ese equipo compite e ganó dentro de alguna posibilidad que tiña para ganar y aproveitó y luego vió un equipo enfrente que había moitos anos xa que non vió un equipo táticamente con cousas que fiu este Compostela porque hay cousas que no fútbol se fan recordar ciertas cousas ese equipo era un equipo que estaba muy trabajado espera que viene Pepe Garrote creo que con las rebajas me la pones votando y tengo que alumbrar hace mucho tiempo una vez un equipo así pongo una barba de Compostela lleva cuatro años jugando así en terceira división todas las semanas no creo que un primer ano que llago jugaba así por ejemplo el año pasado cuando yo lo vi en el Compostela o de Orense allí en Santiago y Compostela me encantará había jugado también muy bien con allí en San Lázaro y había un estilo de jugada e non estou falando do estilo que non se confunda de despliegue táctico estou falando de outras historias Compostela lleva así a nivel aficionado a mellor no nos percibes estou falando outras historias otro movimiento de futbolistas que non se ven así es muy fácil no fútbol llevan unas gafas especiales para ver esas cositas el dicen chuante además a ti correcto porque no has partido conmigo pues eso sea lo que va a decir me lo anticipó solo donde no pero yo te lo dije ayer también pero yo solo te voy a decir algo a ver si tú a Hugo San Martín vistes hacer algo en algún equipo que sobran asolido o que fizón ayer te dije por ponerte un aján ayer te dije yo y te repito que Hugo San Martín el año pasado el solito poco más salvó al alentero con 15 goles si si evidentemente pero antes fijo cosas que no nos fijo posiblemente pero no marcó ningún gol pero no marcó ningún gol precisamente ese dergaste ese dergaste te evita que Hugo San Martín teniendo un equipo mucho mayor no va a marcar 15 goles porque si te dergaste en otras cosas no te lo ofrezco para definir te lo marcan al final ah claro correcto porque después que han salido banquillo son auténticos jugadores que son en cualquier equipo de terceros que salieron cuidadito y van a fichar a otro más aún Palmar salió en 5 minutos en el Compostela sí señor pero bueno lo bonito del fútbol que a pesar de todo eso ganó el año deporte goles lo bonito del fútbol para el año deporte goles el fútbol en general no para que el Compostela nos interesará el año deporte goles estoy de acuerdo con el no me refiero a lo bonito del fútbol siempre es para los que ganan para los que no ganan el fútbol es bonito cuántos partidos a lo mejor el de Orense mereció más si no lo consiguió y ayer precisamente no lo cojas por el lado que más me dio ganar claro no lo cojas por el lado el fútbol es muy bonito cuando ganas y entonces para el que gana el fútbol es bonito para el que pierde el fútbol nunca es bonito pero yo me refiero que lo que es el fútbol que a pesar de que a lo mejor el que mejor juega el que tuvo más opciones de poder conseguir los tres puntos no los consigue pero para que cada uno expuso su estilo que sea lo grande del fútbol y que es impredecible entonces aude compite como compite siempre yo antes tuvo ese pizca de fortuna que tiene que tener un equipo para ganar ya con Postela que tuvo que compite siempre que este año hubo partidos que tampoco compitió así yo sigo diciendo que compitió otra cosa no todos los partidos compitió igual y también ahora mismo están a nivel físico ni el ayer el equipo que sacó no fue el mismo equipo que en otras jornadas tú lo sabes jugadores que jugaban al centro del campo de otro corte de otra manera distinta pero había jugadores que no estaban a nivel físico también como están ahora pero competir competía al centro del campo jugó Germán jugaron los que jugaron porque los otros son lesionados si no no jugaban por lo que sea pero están jugando y ganaron porque se ha partido a la flauta de mil veces ese partido ¿cuántas ganan? ¿cuántas? una vale pero eso es la ganancia del fútbol claro lo que estoy diciendo lo bonito del fútbol habría otros partidos en que a lo mejor merecieron más o un empate o tal y no lo consiguieron pero es que en el fútbol lo fácil es defender bien pero aquí todo esto es que para defender vale cualquiera pero ahora jugó muy bien jugó un partido de les o el partido que te hicieron jugar porque yo le decía a Fernando Curras espérate yo le dije a Fernando Curras se le acababa el partido yo le dije a Fernando Curras se le acababa el partido a lo mejor este es el estilo del Audo porque es el estilo que hacía el año pasado y le iba de maravilla a lo mejor hay que plantearse jugar así ¿y qué dice Fernando? y Fernando Curras dijo ya pues que no todos son el Compostela hoy jugamos en nuestro campo porque Compostela nos metió allí otro cualquiera te dice pues cada uno en su campo viene el Payosaco y te da 60 metros y te dice ataca y entonces ¿qué jugamos? tenemos una raqueta de billetes y otra al central del Payosaco y a lo mejor no pasa peor porque tiene que llevar la iniciativa de juego y a lo mejor le cuesta más a lo mejor le viene mejor pero los jugadores que trajiste este año a lo mejor no son para ese fútbol si son con el Compostela porque te somete te aprieta y te obliga a estar así con otros no claro entonces pero lo que sirve vital es que para un Deportivo Nense hay que analizar el rival es muy importante el rival necesitaba esta victoria necesitaba esta victoria para volver a demostrar que con ese estilo de agarrir y de competir es capaz de ganar a un Compostela además pero no va a ser el estilo que haga este año el Audo pero necesitaba la victoria claramente la victoria la necesitan todos pero esta más porque es el bálsamo que te da este era muy importante pero el Audo xogó para mí un partido perfecto dentro de las posibilidades que tiene ahora después tú tienes que tener esa pizca o Compostela xogó un partido muy bueno dentro de la segunda forma de concebir el fútbol y como se haga y a Audi igual ¿qué pasa? que bueno ante Audi tuvo ese pizca de un error docentral y aprovechó ojo que me hablas de errores tenemos esas son imágenes de uno de los partidos de la Unión Deportivo de fútbol porque ojo estamos hablando de la Unión Deportivo y de Compostela pero es que líder de la categoría y ahora en solitario tras perder ayer el Compostela es lograr ese club de fútbol que con otro registro con otros argumentos pero yo creo que como Pepe como el Compostela para mí son los dos mejores equipos de tercera en este momento de liga ojo distinto al del Compostela como ganó en Silva pero uno aprovechando también un fallo del lo vamos a ver y como decimos siempre y defendiendo muy bien perfectamente en esta categoría ese es el gol del Lógic de Fútbol el gol de Adri Castro no más fíjense ese resbalón error grave de la defensa y Adri Castro no perdona en un campo muy complicado siempre se dice hay que estar atentos para verlo hay que estar atentos porque nos quitamos pero bueno ese le voy a empujar al fondo de la red pero Pepe siempre suele decirlo Pepe y las dinámicas el Lógic de Fútbol está de quiero y pasan esas cosas que el defensa central se resbala te cae el balón y lo metes bueno está de quiero el comportamiento está de quiero y también le ha robado el central y llevaba siete partidos ganados y se la ha comido el central el fútbol son errores pero el Lógic de Fútbol está en un momento en el que le está saliendo todo sí evidentemente pero está saliendo todo pero también está en un buen equipo y hay un trabajo detrás hay una cosa que hablamos aquí muchas veces entrenan a las diez y media de la mañana o once de la mañana y es un equipo tácticamente muy trabajado y fueron a Llagrela y sabían cómo jugaba el Silva cómo había que jugarles y eso da puntos claro y da puntos a partir de enero y febrero que ya lo está consiguiendo ahora es que es lo que estamos hablando eso da puntos porque entrenan por la mañana sí tú lo ves a excepción de temporada y la recuperación tú lo ves desde arriba la recuperación del jugador es que es un equipo muy compacto muy compacto y pues arriba es que tienen 21 puntos que son muchísimos puntos en ocho jornadas lo que pasa es que bueno lo que pasa es que hoy este ritmo no lo vas a mantener y tienen un delantero que es muy importante cuidado con otro equipo ahora que puede vivir tan fuerte que abuzas pero bueno y tienen un delantero que es muy importante es que Adrián Castro que lleva seis goles en esta categoría tener un killer Adrián Castro el año pasado marcó cuatro goles pero ahora lleva seis ya ya pero en temporada le están enterando y Adrián Baza que no lo marcó ninguno y en el choco no lo marca todo pero Pepe decía son circunstancias y yo veo la clasificación ojo con cómo está la clasificación porque por ejemplo al sexto clasificado es decir entran cuatro en la promoción al sexto ya le saca nueve puntos que es el Fabri nueve puntos son muchos puntos de diferencia luego repuntarlos hay que trabajar mucho para reportar esa diferencia ojo se está rompiendo la liga por arriba aunque queda mucha liga pero cuidado con la ventaja que están abriendo de arriba Pepe sí sí pero si tú firmas los jugadores como acaba de firmar dos futbolistas o Bousas eso Carnero y Adrián Mourinho tampoco vamos a ver cómo echar firman más los nombres que otra cosa Carnero lleva un año medio sin jugar Carnero lleva un año medio es un jugador es un jugador es un división tiene que dar tiene a Fontevila tiene a Llave Carnero lleva un año sin jugar no sé cómo va a llegar claro pero Carnero hay dos años a promoción de Bousas con Pache Salinas fue capitán general sí bien correcto dale entonces ahora claro esas son apostas pero en un fútbol tienes que apostar pero nos quedan todavía cinco minutos próxima jornada ojo porque venimos de una jornada tremenda y se suspendió y tenemos otra partidazo derbi calabagueiros Pepe porque estamos hablando del once de club de fútbol del audio pero cómo está el barco cómo está el barco el barco está 5 de 5 lleva y goleando y hablamos ahora contigo en primera jornada que había dos tranquilos que el equipo bueno que seguro que vuelve fíjate que el barco perdía 2-0 en el descanso te voy a dar una primicia a ver a ver para que veas barco perdía 2-0 en polvorín en el descanso y entraron al vestuario y le dijeron mira una cosa después de este ridículo espantoso que estamos haciendo hoy es sábado si ganáis el partido no entramos hasta el miércoles a la noche y 4 le metieron 2-4 y le metieron 4 quien manda ya lo dijo Roberto Carlos semana pasada quien manda los jugadores y que jugadores tiene vamos a hablar de los delanteros que tiene impresionante Juanito Pizón son jugadores que deciden los partidos que está bien triste no vamos a ver triste entrevista vergonzosa vergonzosa entrevista de Roberto y que la dice ahora y vergonzosa 10 años después de retirarse aprovechado y vergonzosa vamos a ver una cosa no saqueis las cosas de contexto tú cuando cuentas una historia que te pasó hace 20 años la exageras la engrandeces y la dar bombo o no pero vamos a centrarnos un poquito vamos con nuestros chicos que nos queda un poco tiempo Pepe nos pasa a todos Pepe Calabagueros barco de Unión Deportiva en ese partidazo muy importante que le puse la quiniela si Daudo es capaz de puntuar en ese partido y ganarlo va a confirmar que va a dar el salto va a estar un poquito más arriba pero si lo gana el barco da otro salto evidentemente pero va a ser un partido complicado complicado porque el barco tiene mucho gol este año muchísimo muchísimo mientras discutía estaba aquí la dureano diciendo parte de ese gol que tiene mira que se le dan por darle a otros tres y ganan lo normal es que el barco consiguiera los tres puntos porque tiene una gran plantilla eso es que pues para mí con eso el fútbol también tiene unos grandes jugadores quizás la más comprensión pero no quedamos que en el fútbol no haya normalidad por supuesto y puede que gane de cero pero eso es lo bonito para poder hablar de algo porque si todo fuera ya sabíamos lo que va a pasar no viene no puede comentar nada puede pasar cualquier cosa yo no estoy de acuerdo puede pasar de todo además si el alentero sumaba otro puntito más lo normal es que ayer el Arnaud ya le metían a cinco al público o no espérate espérate que vamos ahí el alentero otro puntito más esta semana sigue haciendo granero sigue fuera de puestos de descenso el alentero marcó más goles ayer que en los otros partidos todos juntos cuidado y subo un puntito y gol debutó Guadir y gol pero sigue sumando y dio el segundo vamos a dar un poco a la presente que me escriba un mensaje que pasa esta temporada con la preferente que no le estáis dando bola en el programa a la Urano le damos dos minutos por ese mensaje que escriban más pues en la preferente bueno ayer estuvimos en el derbi Orenzano Arnoya y Polígono 3-2 decía Pepe que lo normal es que es cierto que la diferencia de clasificatoria es que la Arnoya se adelantó el Polígono no vas a empezar por supuesto pero bueno yo ya como su ventajista ya comenté que iba a ser un partido igualado y que no esperaba goleada ni mucho menos del Arnoya quizás el Polígono ayer fue el partido en el cual no mereció perder porque no mereció perder pero el Polígono está de dulce y remontó 1-2 dos goles en los últimos minutos con el estilo de Iván súper aguerrido intenso pero mira el Compostela no mereció perder el Polígono no mereció perder pero es que el fútbol no son méritos es así Pepe es así pero es lo bonito del fútbol lo dijo Alfredo Di Stefano hace 60 años como dijo por gole no se merece Marca correcto y ya está el fútbol no vive de méritos en la Arnoya se coloca tercero a tres puntos de la fase de ascenso y con respecto a los otros equipos orenzanos increíble lo del Belle sensacional para mí de los ocho equipos de tercero y de preferente el que más mérito tiene bueno lo que nadie esperaba hay que ser realistas nadie esperaba este inicio de temporada ayer también remontando ante el juvenil de Ponte Areas bueno está aprovechando esta tendencia que algún día se acabará porque el fútbol espectacular está haciendo un temporada porque el fútbol es así y quizás un poquito más preocupante lo del Barbadas que termina no termina de arrancar ayer empate a nada en un Mondariz sin tampoco creando sin crear muchas sí es cierto creando pocas ocasiones de gol serán pantaseros como pantaseros sí no porque no pasó nada fue un partido que el Barbadas llegando a Mondariz hay un campo ante un rival que está abajo tenía que hacerlo es un campo complicado el de Mondariz el campo de Mondariz es un campo complicado para todo el mundo pero es un campo grande en el que también te deja jugar y el Barbadas que este año es un equipo que le gusta el toque es un campo en el que tenía que demostrarlo este también es un campo complicado para ti ahora tenía que competir con estos dos claro a mí me dejaste aquí solo y tiene que competir aquí con estos dos en este terreno nos quedamos sin tiempo muy rápidamente 30 segundos en esa preferencia el Arnoia yo lo veo peleando hasta el final pero ahora eso nadie se lo va a seguir pero bueno ojo con Arnoia Arnoia va a competir siempre hasta el final si compite el ODO como compite el ODO va a competir porque bueno te voy a dar un dato a ver a ver desde que el entrenador de Arnoia no se siente en el banquillo y Arnoia no pierde no pierde ¿qué te parece? le acaba la sanción la semana que viene voy a ser malo voy a ser malo y eso que yo a mí me cae este especial no no es un dato no estoy criticando te voy a decir yo voy a ser malo que digo yo y a mí me cae especialmente bien Iván González por suerte si ese dato es así él pasa muchos partidos durante la temporada en la grada no es que si ese dato fuera real yo me auto expulso para estar otros tres meses en la grada él no se auto expulsa pero no si el equipo te garantiza que sigue ganando pero no hay falta eso que él ya se expulsa él solo exacto es lo que decía exactamente nos quedamos sin ti pero no nos han puesto nos han puesto las letras chicos muchas gracias por venir la próxima semana os prometo más tiempo que merece mucho la pena muy bien gracias la semana que viene más con estos pibos o con otros vas a tener que lidiar la próxima semana derbi en Calabagueros horario Pepe 5 5 y media 5 y media partidazo en Calabagueros allí estará Pepe Garrote para contarle todo lo que ocurra aquí y en el diario de la región Barco Unión Deportivo Aurense nos vemos en otros de 7 días aquí en Terminio para contarle todo lo que genera nuestro deporte adiós